No, pues wow, la historia se complica. Ahora resulta que A.G. se le fue con Toy a A.G. y hasta le dijo... Oh, Dios mío. Con lo de A.G., F.S. y E.G. Y ya saben que estamos usando las iniciales porque están desapareciendo los... Aquí en el... Entonces, para evitar que desaparezca el nuestro, les pedimos apoyo. Les pedimos de que le den like, de que se suscriban, de que marquen esa campanita para que se mire que ustedes quieren ver ese contenido. Les interesa, lo hayan... ¿Cómo se dice? De interés, que les gusta. Entonces, así el mismo... Dice, no, pues este video es importante. Lo dejamos, no lo quitamos. Por favor, likes al video. Suscríbanse para poder dar esa impresión y que no nos quiten. Porque tenemos una de material para ustedes. Tienes cosas que nos están llegando. Testigos de las diferentes ocasiones donde han podido confirmar lo que está pasando con F.S. Cosas que ha hecho E.G. No, les digo de que eso está... Que arde. Pero hoy vamos a hablar de lo que salió en la revista más temida. Martes 13. Ustedes ya saben que así le digo yo de cariño a la revista TV Notas. Porque es temida por todas las celebridades. Tú nunca sabes cuando vas a salir en esa revista. Y por eso es que le temen. Y hoy, la comedia del día, obviamente, iba a ser A.G. E.G. Y F.S. Con el título... Ahí lo están viendo ustedes. Ok, no lo voy a repetir. Ustedes lo están viendo ahí. Pero vamos a hablar de la entrevista que le dio un amigo cercano, un confidente, una persona cercana a la familia, dice la revista. Que cuenta cómo está pasando la situación. En realidad, Alejandra... Oh, perdón. A.G. Ay, ya había metido las patuelas, como diría. Ay, ay, ay. Es que eso está cañón. Familia de Tanácolas iniciales. Bueno, que supuestamente, ¿verdad? Uno dijo, no, pues, wow, qué videíto que sacó, de que yo meto las manos en juego. ¿Cómo estará esa onda? ¿Será verdad? Pues, según la revista, Martes 13, no es verdad. Que A.G. le crea a F.S. Y este amigo, este amigo cercano, amigo del alma, que estuvo ahí, necesitado en la familia, escuchó todo y vio todo, y mira todo y lo escucha todo, parece ya uno de mis pajaritos, le contó a la revista de que todo está color de hormiga. Así lo está apuntando, que ya todo se le salió de las manos. Que dice que el día que Enrique dio la entrevista a TV Azteca, de ahí se fue al departamento del hijo de Luis Enrique. Y ahí le llegó A.G. a armarles lío, bochinche, se armó quilombo, quilombo al punto de que dicen de que A.G. se le lanzó con puños a E.G. Y tratándola de tranquilizar, estaba él como decir, no, 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 tranquilízate, le agarraba las manos, ella estaba, dice, cegada por la furia, así lo pone, y le empezó a reclamar, jaloneándole su camisa, le decía, ¿cómo está pasando eso? Se pegaba ella misma, dice, se pegaba ella misma en la cabeza, cuando le agarraba las manos, se pegaba con las manos así, abiertas, se daba en su cabeza, hasta que el hermano la detuvo, o si no, saber que hubiese pasado, dice esa persona que los conoce. Hay muchas cosas, pero todo con gritos, dice, con insultos, en repetidas ocasiones, A.G. le gritaba, eres un maldito, coing, 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 estás enfermo. Y lloraba, y lloraba, fue una cosa tan fuerte, tan dolorosa, así lo está describiendo esta amistad de la familia, que casi se lo madrea, sinceramente, así lo está poniendo él, o ella, que no se sabe. Dice esta persona, que ella conoce bien a su progenitor, y que de inmediato creyó en su hija. Dice, A.G. no dejó que su papá le diera de una explicación, y le dijo que sabía perfectamente lo asqueroso que era, que sabía que sus corizas también se quejaban de él con doña Silvia Pinal. Dice, porque el señor les hacía o les decía puras porquerías, al igual que a ella. Es más, hasta salió a relucir que don Enrique se obligaba a doña Silvia a tener relaciones sexuales. También le reclamó que por su culpa, por lo que le hizo a ella, ella cayó en las adicciones. En fin, le sacó todos sus trapitos, sus cuentos a esta persona. Él solo lloraba y lloraba, se veía muy asustado, con mucha angustia, y una y otra vez dice que le repetía, tranquilízate, mujer, me vas a matar de un infarto. Y le trataba de explicar que él sería incapaz de toquetear a A.F.S., pero A.G. le respondía que sí, era capaz de eso y de muchas cosas más. Le decía, cabrón, es tu nieta. ¿Cómo te atreviste? Le gritaba. No, si le digo que hubo rock and roll esa noche, como dice la canción. Ah, familia LED, se puso peor. Dice de que le dijo que si su hija procedía legalmente, ella la iba a apoyar. Y que no se iba a tentar el corazón de dice en su contra. Entonces, pues obviamente el reportero, el periodista, el que la entrevistó a esa persona, le pregunta, pero entonces, ¿qué onda con lo del video que subió? Que decía que ponía las manos en fuego por el gran caballero que su padre era. Ahora, dice la persona de que esa fue una estrategia planeada por el hermano Luis Enrique, para que pareciera que todo estaba bajo control, de que no había pelea, de que ellos estaban unidos. Inclusive dice, se fue a su casa de Tlapán y su hermano la alcanzó para calmarla y decirle que era la mejor manera de poder manejar la situación para que no se viera que está fuera de control y que se mostrara de una manera neutral entre ambas partes. Ella lo aceptó, pero obviamente esa persona dice de que ella es muy manipulada, no solamente por el padre, sino que también por el hermano. Y además de eso, pues ya ustedes saben de las adicciones de ella, según esta persona, por esas mismas adicciones con las que ha batallado por años y que ahorita se ha alejado de ella, está un poquito más inestable, que siente que el mundo se le viene encima. Entonces, ¿qué le quedó otra más que aceptar lo que el hermano le sugirió que hiciera? Y eso fue lo que hizo. Ahora, sobre la mamá, si sabe, dice aquí que han tratado de mantener al margen para cuidar de su salud porque ella está muy anciana. Entonces, ¿ahora qué pasará? Pues según otra persona, otra amiga, otro amigo del alma de Alejandra, dice de que el padre y el hermano la tienen tan manipulada, pero tan manipulada, que ellos están controlando la situación y que ahora le están exigiendo a que le quite el departamento AFS que tiene en Miami, que ella se lo regaló. Dice, lo quieren hacer, quieren presionar a Alejandra que se vaya contra ella legalmente para quitarle la propiedad y que lo haga diciendo de que Frida no está bien en sus facultades mentales y que lo haga público para que Frida se entere y que le dé temor y ya no hable más y se cae la boca prácticamente. Diciendo, te vamos a quitar tu casa si no te callas y sigues dando entrevistas o sigues hablando. Así de horrible están las cosas, familia LED. Ojalá que en realidad AG esté apoyando a AFS, sinceramente, ojalá que así sea, que de verdad crea en su hija y que no se deje manipular por estos hombres que están tratando de sacar su objetivo, que es hacer más víctima de lo que ya hicieron una vez a esta chica AFS. Sería lamentable y triste que una madre se pinte para esa clase de juego. Lamentablemente ya hemos visto esa parte de la manipulación conforme a lo que dice la revista y este disque amigo. ¿Qué opinas tú? Ya mi también encendida con mucho neón para comentar. Les digo de que eso está para no terminar. Nosotros tenemos más, más testimonios y cosas que nos han enviado de todo lo que está pasando, que se los vamos a estar poniendo mientras sigamos, que nos sigan permitiendo publicar esos videos. Por eso les pido una vez más, no se vayan sin darle like al video. Si no te has suscrito, suscríbete. Marca esa campanita para que se vea de que el video es importante para ti. Quieres saber más sobre el tema. Y la mejor manera de apoyarnos es compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales. Escogí esos dos videos por si te los perdiste y yo sé que te van a gustar. Hasta la próxima. ¡Gracias!